Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, como es tibio el amparo de tu risa leve que es como un cantar, y acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. El suave murmullo de tu suspirar, y acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar, y acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Hola, hola, hola ¿Me he puesto acá? No, ahhh, mierda Yo también he muerto víctima del COVID-19 El civil operativo dentro de 6 o 7 años era muerto del sur, soy yo del COVID-19